Les presentamos el Top 5 Record, con lo más destacado de las noticias deportivas hasta el momento. En el número 5, la selección mexicana de béisbol dejó ir una ventaja de 4 carreras en la novena entrada, para darle así la victoria de 10 a 9 al equipo de Italia en el primer partido del Grupo D en el Clásico Mundial. El equipo nacional no fue capaz de imponerse a los europeos, quienes en la novena entrada consiguieron darle la vuelta a la pizarra en un partido que parecía estar prácticamente en la bolsa de los mexicanos. En el número 4, tras 9 jornadas disputadas en el clausura 2017, el protagonismo de los jugadores extranjeros es más que claro, pues mantienen el liderazgo en diversas categorías. Entre los goleadores destacan Nicolás Castillo y Dorlan Pavón, mientras que en la rama de los porteros Tiago Volpi y Marcelo Barovero se caracterizan como los arqueros con más atajadas del torneo. En el número 3, Cruz Azul sacó un triunfo importante en la Copa MX al avanzar a los cuartos de final. Sin embargo, Jesús Corona considera que la máquina debe reafirmar su buen momento frente al Toluca. Tras dos victorias consecutivas, el arquero aseguró que deben tomar los resultados con mesura y humildad para conseguir llegar a la liguilla del clausura 2017. En el número 2, Ricardo Peláez, presidente deportivo de las Águilas, aseguró que renunciaría a su cargo si se le prueba que amenazó al árbitro tras la agresión de Pablo Aguilar en el partido de la Copa MX. El directivo azul crema declaró que los medios mintieron, pues fueron ellos los que declararon que había insultado al silbante después de lo ocurrido frente a Xolos. En el número 1, a pesar de que Fernando Hernández, árbitro agredido por Aguilar, reportó que había sido insultado y tocado por el jugador americanista, la comisión disciplinaria no lo suspendería un año debido a que no hay una prueba física. Una fuente cercana a Récord aseguró que el no sangrar, tener un moretón o caer al suelo es considerado solamente como una conducta agresiva, lo que le daría a Pablito una suspensión de 3 a 6 partidos. Recuerda visitar record.com.mx para más información, donde podrás descargar la edición digital del diario impreso. Esto fue el Top 5 Récord.